Buenos días, buenas tardes a todos, en función de desde donde os estéis oyendo. Voy a pasar a hacer una breve introducción de mi perfil. Soy Jorge Tato, mi formación a la base es de Ingeniero en Diseño Industrial por la Universidad de la Cenebreja de Madrid. Posteriormente, he realizado un máster en Ambulamiento, Mobiliario y Diseño de Interiores en el Instituto Europeo de Design. Y finalmente, Diplomatura de Arquitectura de Interiores en la Escuela Superior de Diseño de Madrid. He estado trabajando durante más de 10 años para el grupo El Corte Inglés, que para los que salen de España sabrán que es un grupo de centros comerciales el más grande de Europa. He trabajado en España y en Oriente Medio. Posteriormente, en el Reino Unido también para Retail, para Harrods y empresas como Nike. Y desde hace 5 años, ya en Francia, como responsable de marketing operacional, en una empresa de perfumes que se llama Interparfums. Empresa cosmética del sector lujo y que cotiza en bolsa. Bueno, vamos a empezar para meternos en situación un poco en lo que es el in-store marketing. Vamos a hacer una pequeña introducción de los objetivos. Y bueno, como esto va sobre todo de comercio y de marketing, hacer un pequeño introducción del comercio que existe desde tiempos ancestrales y que los espacios comerciales son, por tanto, mucho más que un contenedor de productos, ya que ir de compras forma parte de nuestro día a día. Es una habitud que ya forma parte como de relacionarnos con nuestros amigos, etc. Entonces, en este webinar, los objetivos que vamos a ver es mostrar la evolución del retail desde sus orígenes. Vamos también a ver el estado actual del marketing store y vamos a descubrir tres casos de éxito de la fusión del marketing store con el marketing online o el marketing digital que se llama actualmente también. Finalmente, veremos que la fusión de ambos actualmente se puede denominar el marketing omnicanal en el que el cliente pasa a ser el centro de la estrategia frente al producto como centro de la estrategia. Bueno, pues, sin más dilación, os voy a decir que este seminario lo voy a ir amenizando con ciertos datos que me permiten sustentar todo lo que vamos a ver con una base, digamos, teórica y con una base de datos. Entonces, como os decía, el marketing empieza en el neolítico, vamos a decir, bueno, el marketing no, el comercio, con el descubrimiento de la agricultura, y se empieza a hacer un intercambio de productos. El marketing, por tanto, o mercado técnico, como se denomina en el español, es más reciente y hablamos de ello en los primeros años de 1900. Por encima de las estrategias de marketing, como os decía, está lo que es la experiencia de compra, que va mucho más allá de una mera transacción. El comercio genera una serie de vínculos y estos vínculos es lo que hacen que el marketing tenga que ser mucho más centrado en lo que es la persona y ya menos en lo que es el producto. Entonces, lo que os comentaba, los datos de un estudio que ha salido hace poco, justo después del confinamiento aquí en Europa. Habla que los franceses dedican más de 23 minutos diarios a hacer sus compras, pero lo interesante de este estudio es que dice que el motivo de ir de compras no es para aprovisionarse, no es para conseguir producto, sino que les permite ver gente. Ver gente, interactuar y cuando va de compras genera experiencias porque lo que nos interesa es compartir. Compartir, preguntar a la persona con la que hablas de compras si lo que te estás probando te sienta bien, pedir opinión, intercambiar consejos, etc. Además, es un espacio de encuentro y de animación, es decir, aprovechamos pares de compras para luego quedar con gente, tomar un café y discutir de diversos temas. Y además, fomenta lo que es el movimiento y da vida a las calles. Y en este mismo artículo, una cosa muy interesante que decía es que allá donde el comercio y por tanto estrategias de marketing, va a haber siempre una revitalización de la democracia. Y es que decía que en aquellos barrios en los que por determinadas razones económicas los comercios han ido cerrando, se degrada el barrio, se degradan las condiciones de habitabilidad del mismo. Bueno, esto para daros como conciencia de la importancia del comercio físico y cómo lo llevamos ya dentro de nosotros como una habitud. Vamos a pasar ahora a lo que fueron las catedrales del comercio. Bueno, pues como a lo largo de la historia las distintas religiones han tenido sus espacios, sus templos de reunión, pues con el comercio pasa lo mismo. Bueno, digamos que a principios del siglo XIX empiezan a surgir lo que son las catedrales del comercio en Europa y supongo que os sonarán las animaciones Harrods, Galerías Lafayette en Francia, el Corte Inglés y también en América Palazzo de Hierro o Macy's. Bueno, para los que no lo conozcáis, os comento que lo que es Harrods en el Corte Inglés, o perdón, Harrods en el Reino Unido, es uno de los centros comerciales más lujosos y más conocidos con ese típico ambiente inglés, con una orientación de servicio hacia el cliente excepcional y proponen siempre marcas de lujo muy exclusivas. De la misma manera, Galerías Lafayette, para quien no lo sepa, es una visita obligada en París. Entonces, para daros un dato, el monumento más visto de París y de Francia, por supuesto, después de la Torre Eiffel, es Galerías Lafayette. Tiene más de 20 millones de visitas al año, lo que quiere decir que por este centro comercial pasan más de 20.000 visitantes al día. Bueno, esto era antes del COVID, ahora está un poco menos, pero bueno, poquito a poco volveremos a lo mismo. Igualmente, Macy's, en Estados Unidos, con su sucursal en Herald Square, en Nueva York, es la mayor tienda departamental del país. Y por supuesto, como os decía, el corte inglés en España, con sus más de 75 centros, es la cadena más grande de centros comerciales de Europa, y cuyo eslogan más conocido se estudia todavía en las escuelas de negocio. Y es que, si no queda satisfecho, le devolvemos el dinero. Ha sido uno de los esloganes más repetidos año tras año en la televisión española. Vamos a ver ahora otro detalle que son unas fotos que se han tomado en España, que yo mismo tomé en España, el fin de semana pasado. Os recuerdo que en España estamos todavía en alerta máxima, que hay un confinamiento no estricto, pero que existe. Y esta es la cola para entrar en una tienda, en un Primark, que, bueno, podemos decir que son las catedrales actuales del comercio. Pero, os doy un dato, me gusta siempre dar datos, el aforo estaba limitado por las cuestiones de seguridad a 1.500 personas. Y esta es la cola que estaba fuera para acceder al espacio. Dentro, aún con el aforo limitado, vemos la cantidad de gente que está en el interior. Es decir, que a pesar de las condiciones sanitarias, a pesar de las restricciones, nos sigue gustando ir a comprar a una tienda física. Y, por tanto, el in-store marketing, todo el marketing que tiene relación con estas tiendas físicas, sigue estando muy de actualidad. Vamos ahora con lo que sería, lo que desde hace mucho tiempo, bueno, desde principios de los años 2000, se habla que va a suprimir lo que es el in-store marketing, es decir, las tiendas físicas. Y son las tiendas electrónicas. Pues bueno, Amazon surge en 1994 y pretende ser la tienda más grande del mundo. Eso sí, digital. Su logotipo cambia en 2010, incluyendo una flecha en forma de sonrisa, que va de la A a la Z. Esta dirección significa, aparte de la sonrisa y del placer de hacer las compras, que en esta tienda tienen todos los productos, desde la A a la Z. De la misma manera, hoy en día, Amazon tiene una oferta extremadamente diversificada. Y para quien no lo sepa, Amazon es mucho más que la compra digital. De hecho, representa ahora mismo un porcentaje relativamente pequeño de lo que es su cifra de negocio. Y desde servidores online a otro tipo de trabajos, es lo que realmente hace de Amazon una empresa muy diversificada. El CD Discount es un poco el Amazon francés. Surgió también a finales de los 90, con un especialista de Compact Disc de ocasión. Y actualmente, pues es lo que decimos, pretende ser la competencia francesa de Amazon. Ha sido comprado por un grupo muy importante en Francia, que es el Grupo Casino. Pasamos también al Corte Inglés en España, que de la misma manera, aquí sí mantiene el mismo nombre que sus tiendas físicas. Pues el Corte Inglés tiene su versión online, que es líder en el mercado español de compra online. Y es líder porque su competidor más directo, Amazon, todavía está bastante por detrás. La compra media del año pasado, en 2019, según un estudio realizado por la empresa Tandem, es de 71 euros frente a 49 en Amazon. De la misma manera, en América Latina tenemos Mercado Libre, que ha sido creado en Argentina, y por supuesto, Aliexpress y Alibaba, que es una empresa china y que supongo que todos conocéis. Bueno, otro dato muy importante en cuanto al comercio digital y, por tanto, a la estrategia del marketing digital. Hablábamos que desde 2000, yo trabajo en esto desde 2004, y cuando yo empecé a trabajar ya se hablaba de la decadencia de las tiendas físicas, porque el mercado del comercio digital iba a ser un 50% de las ventas que se realizarían, digamos, en el 2014-2015. A día de hoy, los datos son que en Estados Unidos el comercio electrónico ha crecido un 14% el último año, pero aún representa solo un 14% del total. El comercio electrónico también bate recurso en Francia, con un incremento del 11% en 2019, frente al año anterior, pero en este país, en el que yo vivo, el comercio electrónico todavía representa un 10% del total de ventas, siendo el comercio físico un 90% del total. Cifras que son muy similares en España, donde el comercio electrónico no llega o no supera todavía el 10% de la total de ventas. Bueno, vamos a ver unos ejemplos de por qué quizás la compra online todavía no ha superado la compra física. Y es que aquí vemos un ejemplo de una foto de un hipermercado relleno de producto, y nos vamos a poner en la situación de que salimos del trabajo, tenemos 5 minutos para hacer la compra de la cena, pero lo único que tenemos cerca de nosotros es un hipermercado enorme, que nos da mucha pereza, porque para encontrar el producto que nos interesa para la cena de esta noche vamos a perder mucho tiempo. Bueno, pues qué pasa si nuestra experiencia digital de la compra del supermercado se limita a replicar lo mismo, es decir, aquí vemos en esta foto un metro en un país asiático, en el que en la parada de metro han decidido imprimir lo que sería una estantería de supermercado, es decir, tenemos todos los productos como en un supermercado, pero tenemos 3 minutos antes de que pase el siguiente metro para escanear nuestro código BIDI relacionado a un producto y luego se supone que nos lo llevarán a casa. Bueno, pues evidentemente este tipo de acciones digitales que intentan pasar de la experiencia física a la experiencia digital simplemente transformando el acto de compra, pues no funcionan porque es que al final perdemos toda la parte positiva de la tienda física y generamos la parte menos interesante de la compra digital. De la misma manera, ¿quién no ha comprado cosas a través de una plataforma digital con una foto que nos llama muchísimo la atención? Pero de lo que queremos comprar a lo que recibimos, pues hay una gran diferencia y esto nos lleva a una inmensa decepción. Y por supuesto, hay otro problema en lo que es una estrategia de marketing digital y es que si todo llega bien, perfecto, pero cuando las cosas llegan mal, para devolverlo es bastante complicado. Si bien es cierto que esto ha mejorado muchísimo y que hoy en día hay muchas facilidades para poder reenviar y llegar a tener un servicio post-venta relativamente digno, a pesar de que nunca es la facilidad de ir a una tienda física y hablar con una persona de tu a tu. Vemos otros ejemplos, sobre todo de la izquierda, para mí es muy importante, como os decía, en 2004 yo empezaba a trabajar en este sector y se hablaba ya del magic mirror o espejo mágico en el que ya nunca más sería necesario entrar en un probador porque es un rollo, porque tenemos que quitarnos la ropa, esperar, probarnos otra vez la ropa y entonces sería mucho más fácil que el espejo reconociese tu figura, reconociese la ropa que has llevado el probador y entonces lo pondría mágicamente encima de tu figura. Esto, ya os digo, yo lo vi la primera vez en Alemania en 2004 y pues todos los años tiene un comeback, hay siempre una mejora del magic mirror porque es que el problema es que nunca funciona. Pues bueno, no funciona porque si mismo cuando nos compramos en una tienda física un pantalón o un pullover y es la misma talla en la misma tienda, no nos queda igual, qué deciros si es una reinterpretación digital de cómo eso nos va a quedar a nosotros. Pues evidentemente no tenemos ni la certitud de que nos va a quedar como dice el magic mirror, ni tenemos la posibilidad de tocar esa textura, de ver cómo se ajusta nuestro cuerpo, etc. Con lo cual, a pesar de todos los intentos y de todas las veces que han intentado vendernos esta estrategia digital para evitar, para no hacer tener una experiencia física, no ha funcionado. Y a la derecha tenemos otro ejemplo también de, bueno, lo que queremos comprar, la foto que supuestamente nos va a llevar y la realidad de lo que nos lleva. Bueno, pues espero que esto sea un poco ejemplo de por qué de ciertas maneras de hacer un marketing, una estrategia de digital para, digamos, sustituir a la experiencia física todavía no ha funcionado. Vamos a seguir con un poco más de datos que demuestran cómo como consumidores nos encanta la experiencia física. Esto es un artículo del Retail Gazette en Reino Unido y es un artículo justo después del confinamiento de la primera ola en Reino Unido y habla que las ventas se incrementan, bueno, está en inglés, perdonad, está en inglés, pero si no lo entendéis os lo traduzco. Dice que las ventas se incrementan un 3,4% en mayo de 2019 frente a mayo, o sea, mayo de 2020 frente a mayo de 2018 y esto es justo después de la salida del confinamiento. Quiere decir que se ha vendido más que un año en el que no había ningún tipo de confinamiento. De la misma manera, dice que las ventas online se unen justo una semana antes de que el gobierno, o sea, justo la semana antes a la que el gobierno del Reino Unido dice que las tiendas físicas volverán a estar abiertas. Y explica también que las ventas online en el confinamiento en Reino Unido crecieron un 150%, pero que la semana en la que se dijo que las tiendas físicas volverían a estar abiertas se hunden y solo crecen un 19%. Vamos ahora, después de ver esto, casos de éxito de fusión de la tienda física con la tienda online. Y es decir que, como hemos visto, somos consumidores y en teoría llevamos en nuestros genes esa manera de interactuar, de salir de compras, de tener una experiencia física, pero ¿cómo la experiencia digital también mejora muchísimo la experiencia física? De ir de compras, del marketing in-store. ¿Por qué? Porque el in-store marketing al final nos propone muchas mejoras, pero que tienen un límite y es el límite físico. Y ese límite se ha mejorado muchísimo con lo que son las estrategias digitales. Vamos a empezar con Starbucks. Supongo que todos vosotros conocéis Starbucks. Starbucks nace en Estados Unidos y inicialmente se desmarca de todos sus competidores porque genera unos espacios muy agradables que era como estar en el salón de tu casa. Pero hay mucho más. En las nuevas tiendas de Starbucks a menudo se anuncian, vamos a ver aquí las estrategias de marketing físico, Starbucks en sus puertas pone siempre anuncios de sus nuevos productos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a coger la empuñadura de la puerta para abrir la puerta, nuestra mirada se fija en ese punto. Entonces, ahí va a haber un anuncio de los productos, los bestsellers o un producto que acaba de lanzar y que les interesa que los consumidores conozcan. De la misma manera, Starbucks pone su mostrador o counter de pedidos en el centro, en la parte posterior de la tienda, para asegurarse que los clientes pasen por la zona de sillas de la tienda. Y esto lo hacen porque le permite al consumidor ver si la tienda está llena o vacía, si van a tener sitio donde sentarse, pero sobre todo ver lo que la gente está consumiendo y darle ideas para probar nuevos productos. Otra estrategia de marketing in-store es que Starbucks utiliza la iluminación para guiar a los clientes en la tienda. Y es que normalmente vemos en las fotos que los mostradores de atención suelen tener baldas muy iluminadas mientras el resto de la tienda tiene un aspecto un poco más sombrío. Esto permite al consumidor guiarse por la luz e ir hasta el final de la tienda para hacer su pedido. De la misma manera, el counter, o sea, la barra de Starbucks, tiene una delgada franja entre los clientes y sus máquinas de café, lo que hace que el proceso de pedido sea más atractivo. Porque al tener las máquinas de café más cerca de la barra, la distancia entre la persona que está haciendo el café o barista y el consumidor es menor y por tanto permite una interacción. Pero, como os decía, esto es un ejemplo de buena praxis a nivel digital, marketing digital y marketing in-store. Y aquí vemos por qué. Es la aplicación de Starbucks. Tiene una tarjeta gratuita, con recompensa, se puede recargar vía la aplicación de Starbucks y todos los cambios que se hacen en la tarjeta automáticamente van a estar disponibles en todos los canales. Si me conecto a Facebook, en Instagram, en mi aplicación del móvil, en el website de mi laptop, etc. Y es que no solo es el producto lo que es atractivo en Starbucks, pero de lo que no hay duda es que la compañía ha hecho un gran esfuerzo para hacer más ligera la espera a sus clientes y mantenerlos interesados. Porque, obviamente, cuando vamos a la cafetería lo que menos nos gusta es esperar. Gracias a la aplicación del móvil, el usuario puede reservar y pagar su pedido por anticipado y recogerlo en una cafetería sin esperas. Pero es que, además, la aplicación permite ver un mapa de cafeterías cercanas y facilita localizar el mejor punto de recogida o el que se encuentra menos abarrotado. Esto es súper interesante. Es decir, hacemos un pedido y nos va a decir, oye, la cafetería a la que normalmente vas está muy llena hoy, pero te recomendamos que vayas a esta otra y te envían la localización. En España también es posible hacer pedidos a domicilio a través de Líbero. Además, tiene un sistema de puntos, como os decía, que permite usar las tarjetas digitales de prepago y obtener puntos a cambio para cancelar por bebidas y productos gratis. Y otra cosa muy interesante es que toda esta aplicación permite a Starbucks conocer los hábitos de consumo de sus clientes habituales, saber cuáles son sus productos más demandados y así reducir los costes de inventar. Vamos ahora con un poco más de datos. Y es que lo que acabamos de ver de Starbucks es lo que se denomina una experiencia omnicanal. Es decir, hay una fusión entre todos los distintos canales en los que Starbucks se presenta al consumidor, a nosotros. Según un análisis de Harvard Business Review, el 79% de los usuarios ya emplean vías de experiencia omnicanal. Otra cosa es que sepamos que estamos en una experiencia omnicanal para realizar sus compras. Y cada vez se esperan más que todas las tiendas y marcas utilicen este mismo concepto de experiencia de usuario. La experiencia omnicanal se consigue coordinando los siguientes departamentos. Es decir, dentro de nuestra empresa, para que nuestra empresa tenga una experiencia omnicanal y no multicanal o monocanal, que veremos luego lo que es, se tienen que coordinar los departamentos de producto, de marketing, de ventas, de asistencia al cliente y de éxito del cliente. Vamos a ver un poco lo que serían detalles de la experiencia omnicanal frente a la multicanal. Al final, la experiencia multicanal es la que, digamos, que tenemos a día de hoy en muchas empresas en las que, bueno, podemos interactuar con una marca a través de Facebook, a través de nuestra página web o a través de nuestra aplicación móvil. Pero toda esa información que recibimos puede que no sea exactamente la misma y, además, la interacción que hagamos con cada una de ellas no se va a ver en otras de las aplicaciones. Y, por supuesto, cuando vayamos a la tienda física, toda esta información que nosotros ya posiblemente hemos compartido con la marca a través de Facebook o a través de nuestra aplicación móvil, en la tienda física no la van a tener contemplada. Hasta aquí, digamos, que son las diferencias entre omnicanal y multicanal. Vamos a ver una experiencia de lo que sería una experiencia no omnicanal. Por ejemplo, un cliente que se comunica con una empresa a través de una red social, como decía, Facebook o Instagram, luego lo llama más tarde para pedirle los mismos datos que ya había entregado en Instagram o en Facebook o en Twitter y, posteriormente, después de que le han llamado por teléfono, que eso sería otro canal de comunicación, y le han pedido sus datos, llega a la tienda para recoger su pedido o porque ha tenido un problema con un producto que ha comprado o porque quiere hacer un test de un nuevo producto, de unas nuevas muestras que le han enviado, llega a la tienda y desconocen toda la información. Es realmente frustrante para el consumidor porque se ve repitiendo siempre lo mismo y cuando realmente lo que quería era simplemente tener una experiencia de compra fluida. Lo que podemos ver aquí es que los canales existen, por tanto, llamamos multicanal, pero no están alineados, por lo que no es omnicanal. Vamos a ver ahora, bueno, esto es un vídeo, desafortunadamente no se va a escuchar la música, pero lo voy a poner y lo voy a ir comunicando de una manera rápida. Realmente aquí está, es la directora de Burberry, de Londres, y habla de la experiencia multicanal. Comenta que, bueno, que a día de hoy que ella habla inglés, pero que las nuevas generaciones hablan social, es decir, hablan Facebook, hablan en Instagram, hablan en Twitter. Y la marca tiene que estar presente y escucharles en todas estas redes sociales. Toda la información que pueda entrar a través de estas redes sociales tiene que estar registrada por sus equipos de venta, por sus equipos de social, y dar una respuesta al consumidor. Bueno, vemos que a través de la página web hay un contacto directo con lo que es la empresa, puedes explicar todo lo que son tus dudas, y que ellos han sido los primeros en hacer lo que es la Fashion Week a través del móvil, con lo cual cualquier persona en el mundo se podía sentir como si estuviese en esa Fashion Week. Es la primera vez que realizaban esta experiencia digital. y dice que esa es la entrada en la marca a través de ese móvil. Hablan de que han creado la tienda del futuro y es que esa tienda del futuro permite que a través de grandes pantallas y de códigos QR permite acceder a mucha más información de la que realmente está en la tienda física. Podemos ver todos los tipos de acabados que podemos elegir para nuestro cardigan, podemos ver cómo un producto puede ser combinado con otros muchos productos, y por ejemplo, esto que llaman una bandeja mágica permite entender por qué ese bolso a lo mejor cuesta 3.000 euros y qué hay detrás de esos 3.000 euros de saber hacer, de la marca, de cómo se ha hecho ese botón que se ha hecho a mano y ver cómo se hace a mano. Algo que en la tienda nunca nos podrían explicar porque se necesita un vídeo para verlo o ir a la fábrica donde se hace. Entonces, estos son los beneficios de la fusión entre la parte digital y la parte física. Y todo comienza a través de la pantalla del móvil. Bueno, a mí este vídeo me parece interesantísimo y no sé si os habéis dado cuenta, pero lo que tiene en la mano es un iPhone 4. Este vídeo es de 2013 y ellos han sido los precursores de una fusión de lo que es la tienda física y digital, por tanto, una estrategia de marketing in-store y marketing digital muy, muy, muy bien entrelazada. Vamos a ver ahora cómo la misma marca crea en 2020 lo que es la tienda del futuro en un centro tecnológico, en un hub tecnológico en China que es en Shenzhen en 2020. Aquí podemos ver que la tienda es espectacular con los códigos de la marca como puede ser la naturaleza, con espacios, como vemos a la derecha, que es un café que se llama Thomas Coffee en el que los clientes VIP van a ser atendidos, pero en el siguiente vídeo que tampoco tiene sonido se ve como a través del móvil esa tienda física adquiere una cuarta dimensión y mejora sustancialmente la experiencia de compra. Vemos cómo lo que existe en tienda está relacionado y está optimizado para verlo en el móvil, cómo se puede acceder a toda la información extra de los productos que existen, en la cafetería se puede ver el menú y también hay un avatar que permite guiarte y darte puntos a través de la experiencia de compra. Como acabamos de ver, esta tienda tiene en la entrada una vitrina interactiva con un holograma que permite una experiencia muy interesante que es que genera un holograma en el cual escanea el cuerpo del consumidor que está enfrente de la vitrina y lo proyecta dentro de esa vitrina holográfica como si fuésemos nosotros mismos lo que estamos en esa pasarela. De la misma manera, todos los productos tienen códigos QR que permite tener una información adicional de ese producto así como su storytelling y cómo saber distintos objetos que podemos comprar para complementar nuestro look. también en los probadores como podéis ver no hay ni rastro del Magic Mirror que veíamos al principio de las estrategias iniciales de digitalización pero sin embargo sí podemos tener una lista Spotify personalizada con nuestros gustos para que esa música suene mientras hacemos nuestra prueba de loop que estamos probándonos. Y finalmente hay una mini app de WeChat como sabéis en China todo pasa a través de WeChat que permite crear un avatar y que tiene una moneda propia que permite hacer pagos ganar puntos y que eso lo podemos utilizar para ir a comer en el Thomas Coffee y pagar con estos puntos. Vamos ahora con otra experiencia de compra otra interesante estrategia de marketing y es que ¿quién no ha ido de viaje? Bueno, ahora menos con el COVID pero ¿quién no ha dicho ay qué pena que no puedo comprar esto porque ya no me cabe en la maleta o qué pereza tener que comprar ahora y lo tengo que meter en el avión y ya tengo suficientes bultos? pues DoFree ha creado Reserve and Collect que significa que bien podemos por ejemplo si hacíamos un viaje pues no sé París Hong Kong vamos a París a nuestro Duty Free de París y nos interesa comprar X productos bueno pues los vamos a comprar en la tienda de París los vamos a seleccionar y nosotros nos vamos a nuestra puerta de embarque pero los productos se quedan en la tienda de París finalmente cuando llegamos a Hong Kong va a haber una persona que nos va a estar esperando y todos esos productos que hayamos seleccionado en la tienda de París van a estar listos para su recogida en nuestra tienda de Hong Kong bueno pues esto es Reserve and Collect y también funciona de otra manera lo podemos hacer directamente desde nuestra casa vamos a buscar rápidamente lo que sería el producto bueno vamos a decir desde dónde vamos a volar vamos a decir hacia dónde vamos a volar y en qué días el vuelo vamos a seleccionar lo que son nuestros productos y finalmente los vamos a recoger en una tienda física cuando estemos ya en el lugar de destino otra interesante estrategia otra gestión muy importante del cliente pasa en la que llaman ellos la tienda del futuro también en London Hero T3 en la terminal 3 de Londres y es que como vemos en este mapa bueno esto es un mapa visto desde la desde la parte superior la tienda tiene diferentes entradas y tiene diferentes entradas porque en función de dónde vengan los vuelos si son vuelos europeos o si son vuelos que vienen del continente asiático las entradas son diferentes y es por ello que la tienda que vemos en las siguientes imágenes tiene diferentes estrategias es decir cuando nosotros venimos de la parte europea en esta banda que se ve en la parte de arriba que es una banda LED o sea es una pantalla que permite proyectar vídeos proyectar anuncios proyectar promociones proyectar experiencias de animación en esa pantalla nos van a promover nos van a promocionar nos van a intentar llamar la atención con productos orientados a un tipo de consumidor que es europeo pero si vemos la imagen de la derecha la banda ahora está en rojo y la publicidad está en caracteres orientales porque en este caso acabamos de entrar desde un vuelo que viene desde la otra parte del mundo y el producto que el consumidor chino o oriental o japonés o asiático está esperando no es el mismo del europeo por tanto la estrategia que aquí la gestión del contenido de marketing es que en función de donde vengan los consumidores yo puedo adaptar mi oferta yo puedo adaptar mis promociones y yo puedo adaptar mi producto con lo cual la experiencia de venta para el consumidor va a ser muchísimo más atractiva porque si al final tenemos la misma experiencia para todos los consumidores pues tenemos una gran posibilidad de que haya muchos consumidores que no se sientan identificados pero esta tienda nos permite que a través de una tienda física a través de un contenido digital y de una estrategia digital nos podamos dirigir y podamos digamos como decir podemos identificar las necesidades y dar a cada cliente lo que realmente está esperando bueno acabamos con las conclusiones y es que a principios de los años 2000 como os decía se oía que 15 años más tarde el 50% de las compras serían hechas de manera digital esto nos pondría en 2015 estamos en 2020 y como veíamos al principio de la presentación las ventas digitales representan en el mejor de los casos un 14% y digamos que la media de venta digital está en un 10% por supuesto que las ventas digitales son necesarias son importantes y idealmente lo que se está viendo es que se fusionan con la parte física por otra parte tenemos otra conclusión que es el COVID-19 el confinamiento parecía que iba a acelerar todavía más esta transición digital pero lo que hemos visto es que en el momento que hemos podido volver a salir a la calle porque es algo que llevamos muy intrínseco nosotros queremos volver a la tienda física nos apetece salir de compras nos apetece hablar compartir gestionar de otra manera lo que son nuestras experiencias hemos visto que lo que realmente ahora funciona y lo que va a ser la tendencia del futuro la gestión del marketing se va a basar en una fusión en una digamos en difuminar las barreras entre lo que es el marketing in store y lo que es el marketing digital para hacer una una experiencia común tomar lo bueno de la parte física y mejorarlo con lo bueno de la parte digital y entonces lo que a la conclusión que nos lleva es que no habrá ni una tienda física pura ni una tienda digital pura y que el futuro son las tiendas omnicanal bueno pues hasta aquí lo que es el seminario espero que haya sido interesante para vosotros y vamos ahora a pasar a la parte de preguntas y os dejo vamos a dejar unos minutos y os dejo que me hagáis las preguntas que consideréis oportunas tenemos todavía un poco de tiempo y vamos a esperar que vayan llegando las preguntas seguimos esperando a que os conectéis para hacer las preguntas no dudéis en preguntar todo aquello que consideréis oportuno y vamos allá bueno Manuel Castillo nos pregunta hola los principios elementos de diseño en store físicos en store físicos son lo mismo supongo que te refieres a diseño físico o sea a las tiendas físicas cuando tenemos que integrar el diseño digital bueno no no son los mismos porque como decíamos todo ahora tiene que estar integrado es decir para poder para evitar esto lo que son los problemas de intentar que una experiencia física traspasarla trasponerla directamente a un contexto digital no se puede traspasar directamente la misma experiencia y hacerla digital sino que antes se tienen que reunir los distintos departamentos para tener en cuenta las bueno las necesidades que una integración digital se necesita necesita para poder funcionar bien en el punto de venta ah perdona veo Manuel ahora me hablas entre el web y el store físico bueno igualmente lo que es en web evidentemente tiene un diseño que tiene que tener una coherencia estética con lo que es el físico es lo que llamamos la experiencia o la estrategia 360 grados pero obviamente el soporte digital pues tiene unas particularidades diferentes del físico pero siempre tiene que tener una coherencia y esa coherencia se consigue porque los departamentos de operational marketing digital marketing marketing de producto y ventas se han reunido antes de lanzar una nueva imagen de marca digital y física otra pregunta de Erika Adriana Morales ¿consideras que las stores físicas desaparecerán y serán solo digitales? bueno pues como decía en la presentación no para nada no van a desaparecer no solo no van a desaparecer sino que como veíamos en el momento que después del confinamiento han permitido a la gente volver a comprar en tienda física las ventas digitales se han desplomado y las ventas físicas han crecido más que el año anterior otra pregunta de María Guadalupe como una empresa pequeña o mediano pequeña ¿cómo una empresa mediano pequeña impulsaría estas experiencias de las grandes empresas de marketing digital? bueno claro una empresa pequeña al final lo puede hacer de muchas maneras pero lo más sencillo es tener digamos un servicio de lo que es el servicio postventa o el servicio preventa aquí en París se ha visto mucho ha habido pequeños comerciantes como tiendas de lo que se llaman tiendas de proximidad como panaderías como han sido fruterías como han sido supermercados que no tenían no eran para nada digitales entonces se han asociado y a través de pequeñas aplicaciones móviles permitía que lo que antes no tenían que era como una entrega a domicilio pues que se podía hacer a través de estas aplicaciones y de la misma manera cuando había por ejemplo excesos de comida que debían tirar pues a través de estas aplicaciones se podía se podía compartir que estos productos estaban disponibles y por tanto el consumidor podía llegar a ellos podría por favor en unas palabras dar lo que se habló en el curso bueno lo que os recomiendo para todos aquellos que no habéis visto o que no habéis podido conectaros vais a recibir un email con un link en el que os podéis descargar el vídeo y de la misma manera en la página de Alde el vídeo va a estar disponible una pregunta de María Guadalupe ¿cuáles son los retos de la empresa mediana pequeña para lograr el éxito del marketing digital? bueno como todo el éxito yo creo que está en bien valorar tener una idea clara de cuáles son tus objetivos lo primero para tener éxito es tener objetivos y poderlos medir por tanto tienes que tener los objetivos claros de hasta dónde quieres llegar de dónde estás y hasta dónde quieres llegar hacer un plan estratégico de cómo conseguirlo y finalmente ponerte en manos de profesionales que te ayudarán a conseguir tus objetivos y Betta nos pregunta si esto es en vivo esto es en vivo estoy hablando ahora mismo pero podrás ver el seminario el webinar grabado en una en la página web de Alde Mario Medina nos dice nuestra empresa fabrica mobiliario para retail entonces ¿crees que la compra presencial no se efectuará a futuro? nosotros creemos que a partir del regreso afuera de la gente será mayor la compra presencial bueno pues Mario efectivamente la compra online es súper cómoda pero pero es lo que hablábamos va a haber siempre una fusión entre las dos o sea la tendencia es que normalmente exista una fusión ¿no? de lo que es la tienda física y lo que es la tienda online se habla de que en el caso bueno son casos como un ejemplo muy interesante la gente que va a revisar lo que es toda la información técnica de un producto que es mayoritariamente físico a través de la tienda digital pero finalmente va a ir a la tienda física para comprarlo y a la inversa gente que va a ir a a tiendas físicas a ver a productos perdón gente que prueba cosas de manera digital y finalmente pues o que conoce empresas de manera digital y que finalmente lo experimenta la tienda física ¿cuál es la tienda? Ivette en este tiempo de pandemia lo último que se compra son los bolígrafos de lujo por ejemplo ¿cuál es la estrategia que se debe seguir? pues bueno esto no es algo que yo te pueda responder realmente el producto de lujo sí que se está viendo que se sigue consumiendo de la misma manera lo que sí que es claro es que un producto que necesita una experiencia física para la compra como puede ser un perfume como puede ser un bolígrafo de lujo pues evidentemente se hará a través de una experiencia física lo cual no quita que si la experiencia física es agradable pues el proceso de compra se finalizará en la tienda o quizá ese consumidor decida hacerlo vía digital vamos a ver otras preguntas Miguel Ángel pregunta ¿cuáles serían las herramientas básicas y habilidades que uno debe desarrollar para hacer una estrategia y planeación? Bueno como comentaba antes a otro de vuestros asistentes a otro de los asistentes siempre cualquier cualquier estrategia se basa en definir primero hacer una auditoría de en qué lugar nos encontramos y hacia dónde queremos ir y a través de ahí plantear una estrategia con unos objetivos claramente identificados que se pueden medir en tiempo en coste y recursos y obviamente asesorarse de profesionales en vuestro sector para que os puedan acompañar y conseguir ir avanzando e ir consiguiendo cerrar cada una de esas etapas que os habéis propuesto hasta llegar al objetivo que se ha definido bueno pues de momento no hay más preguntas esperamos unos minutos más por si alguno de vosotros quiere profundizar en alguno de los temas y Ángela nos pregunta cómo se aplica la experiencia multicanal para ofrecer un servicio de consultoría Ángela no entiendo muy bien tu pregunta bueno como bueno hablas de experiencia multicanal realmente la experiencia multicanal digamos que es la que ya existe y lo que estamos hablando que lo importante ahora mismo ya es una experiencia omnicanal multicanal significa varios canales de comunicación con el cliente porque el cliente ahora es el centro de nuestra estrategia frente a cuando era monocanal la estrategia monocanal era el producto el centro de nuestra estrategia omnicanal es el cliente el centro de la estrategia y es omnicanal porque los diferentes canales están interconectados entre sí entonces a través de una consultoría yo te diría un poco lo mismo que establezcas una estrategia que hagas una auditoría para saber en qué punto tú estás tanto para un lanzamiento de un producto como para una imagen de tienda como para una imagen de marca establezcas los puntos los milestones en los que tienes que cumplir ciertos objetivos para llegar a ese objetivo final que has definido como una consultoría o de verdad os aconsejo siempre rodearos de profesionales y si no pues formaros existen formaciones de este tipo de estrategias de lo que es in-store marketing operational marketing visual merchandising merchandising permanente que es lo que llamaríamos mobiliario etcétera la verdad que hay hay formación hay mucha formación relacionado con lo que es el marketing in-store os lo repito digamos que está el diseño de tiendas que está realmente basado en lo que es el visual merchandising el permanent merchandising el launch merchandising es decir merchandising permanente merchandising de lanzamiento tenemos también lo que son las promociones en el punto de venta tenemos las animaciones en el punto de venta y todo esto siempre en fusión con lo que es la estrategia digital todo esto lo que os acabo de comentar in-store marketing que engloba el visual merchandising el permanent merchandising la promoción en el punto de venta esto es tanto físico como digital bueno últimos minutos porque tenemos que ir cerrando no me queda más tiempo Armando me pregunta ¿cómo podría hacer una estrategia unicanal para una empresa constructora? pues bueno de la misma manera que he comentado un poco anteriormente tendrías que plantearte en qué a día de hoy qué tipo de comunicación tienes para tu empresa hacer una auditoría de cómo ahora mismo tú te relacionas con tu cliente objetivo y a partir de ahí generar una estrategia con unos objetivos claros hasta dónde quieres llegar establecer los milestones que tienes que ir cumpliendo para llegar a esos objetivos e ir midiendo de qué manera esos objetivos se van cumpliendo pero por supuesto te tienes que asesorar con profesionales rodear de profesionales para poder llegar a eso o efectivamente demandar una formación de estrategia de estrategia in-store y digital la fusión omnicanal si es algo que os interesa pues hacerlo saber en vuestro en vuestro feedback bueno voy a voy a iros despidiendo muchísimas gracias por vuestra atención muchísimas gracias también por lo que han sido las preguntas veo que el tema ha sido de interés y no dudéis en dar un feedback de lo que es el webinar y si vemos que ha sido de vuestro interés pues se propondrán nuevos webinars entrando quizá más en detalle de aquello que os ha resultado más interesante podemos por supuesto estamos abiertos a todo lo que son vuestras proposiciones y como os comentaba para terminar y para cerrar el in-store marketing se compone de lo que es el visual merchandising lo que es el in-store el permanent merchandising launch merchandising promoción en el punto de venta y animación en el punto de venta todo esto englobado en una estrategia de marketing operacional conjunta con el marketing del producto y con el departamento de ventas y marketing digital bueno pues ahora sí os dejo muchas gracias por vuestra atención y espero que estemos en contacto en futuros webinars hasta luego con el punto de venta de venta de venta Gracias.